Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está a puntito de pasar. Scorpio, esto no tiene nada que ver con la lectura semanal ni con la lectura del sigilo, sino vamos a analizar las energías que fluyen hacia ti ahora mismo. Espero que sean buenas noticias, buenos augurios, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias y excelentes augurios. La gran fortuna te ha quedado en el corte, signo de Scorpio, cosa que tú estás esperando. A lo mejor ya has hecho todo lo que tenías que hacer, pero es que fíjate, después de qué, de una energía de fallecimiento, de cerrar toda una etapa de tu vida, un karma, una relación o lo que haya sido esto. Y realmente como que ahora mismo pues es lo que te toca por derecho divino, por derecho, pues sí, por el hecho de que existas, ya te toca. Vamos allá, persona falsa, y esto a ti te queda mucho Scorpio, matrimonio. Tribunal y señorita rica. Vamos allá, signo de Scorpio. Puede que en estos días salga un chisme, una noticia falsa o sencillamente gente que está hablando de ti, gente que quiere pues regresar a tu vida dando penita. Lo digo porque después ha quedado una energía de hurto, no ha quedado una energía de una persona que se quiere acercar con buena fe. Por lo tanto, recuerda esto, cuando hay alguien que está hablando, está buscando provocarte, tú escoges la elegancia con la que quieres responder ante eso. Vamos allá. Persona falsa, y esto no es bien hablar, signo de Scorpio, muy probablemente de tus energías o de las energías de alguien que hay a tu alrededor. Ya lo he explicado muchas veces, esta persona falsa, obvio que no viene a ser una persona mala, sino es una persona que dice una cosa, pero que sus ojos dicen otra. Es como en plan, ¿me das igual? O sea, que no viniste a trabajar ayer, ahí sí es verdad, cuando tus ojos están diciendo, lo he notado y te he echado cacho de menos. Pero claro, no lo dice por lo que sea, oye, sus motivos tendrán, ya sea una persona o tú, aplícala a tu situación, signo de Scorpio. Pero es que yo he río, ¿por qué? Porque se está notando mucho, mucho, así que bueno. Matrimonio, esto viene a ser una complicidad por igual, hablando de emociones y sentimientos hacia la otra persona. Igualdad en esto, y esto no tiene por qué ser una relación de casados, de casadas, ni mucho menos. Esto, si no, si no de Scorpio, es una sociedad, es una amistad, lo que sea, ¿vale? Aplícala a tu situación, pero que aquí nace una situación bastante bonita con una persona, pero aquí hay alguien que no está diciendo, pero con la energía de tribunal. Esto se sabe, esto se sabe. Tribunal es muchas veces una situación a la que hay acceso, es un secreto, es una verdad o sentimiento o lo que sea esto, que ahora mismo hay acceso. Antes a lo mejor no, ahora sí. Y este acceso con esta energía de señorita rica, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, es mediante algún gesto, mediante algún detalle, mediante alguna colaboración, mediante algún regalo, mediante un cumplido, lo que sea. Una señorita rica, muchas veces en una relación no viene a ser la pareja, sino la hija, la hermana o la amante, ¿vale? Por lo tanto, puede que al principio sea esto como una relación muy juvenil, de esas como vamos a vernos de manera puntual, pero a lo mejor una vez a la semana. No sé, es de esas cosas que no viene a ser, de repente pues vamos a vivir juntos. No, 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 es disfrutar de esa etapa, es una energía muy joven, aunque tengas aquí 105 años, da igual, es el espíritu, el alma, la energía de esta situación. Señorita rica, también estamos hablando de un muy buen augurio acerca de algún tipo de negocio en el que a lo mejor tú quieres llegar a meter a alguien aparte, como si es un cajero, da igual, ¿vale? Es un buen augurio. Así que signo de escorpio, oye, enhorabuena ahí, enhorabuena. Vamos allá, empezamos. Aquí también puede que, en el caso de que esto sea romántico, que digamos, hay una situación de papeleo con alguien más. Hay una situación de papeleo, vamos a poner ejemplo de que tenemos aquí una ex de una persona que tú estás conociendo y esta persona realmente tiene el ojo puesto en el dinero de este señor o de esta señora, ¿vale? Y bueno, está ahí tocando las narices un poquito. Pero que yo no veo situaciones raras. Vamos allá, escorpio. El tarot que te dice acerca de esta situación. Bueno, bueno, bueno. Vamos allá. Dos cartas cayeron. Las energías están, gracias por darme la razón en esto, por igual. Un paje de copas y un paje de bastos. Ambas energías bien aspectadas y igualadas. Vamos allá. Un 10 de copas en el corte. Por si te quedaba alguna duda. ¿Después de qué? Después de una energía del 10 de oros. Ya te digo, no sé quién aquí se ha estado enfocando en las apariencias, en el que dirán, lo que dirán, lo que van a decir, ta, 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 ti, ti, ti. Y ya sea una ex relación, ¿vale? O el karma. Pero aquí, si un 10 de copas ya ha dicho, no es una cosa que aparece de un día a otro. Es una cosa de un guerrero. Es una cosa muy buena. Una reina de bastos. Y la carta de Tauro del revés, justamente donde está la energía esta. Si aquí, yo de verdad, no es que me apetezca hablar de cosas negativas, ni mucho menos. De hecho, yo vengo a esta mesa cada día con la mejor de mis vibras para hacer unas buenas lecturas, orientar o lo que sea. Pero si aparece, oye, lo tengo que decir. Esta parte, la parte que se está yendo de esta situación, acude a falsos chamanes, por llamarlos de alguna manera, a falsos guías espirituales que digamos, perdona la mosca, pero es que ya me... Mira, qué asco, de verdad. Total. ¿Para qué? Para manipular esta situación, para manipular a la otra parte. Vamos a clarificar esto, si esta persona está obteniendo lo que quiere o no. Ahora vamos a ver. Pero bueno, las energías aquí... Hay unas energías por igual. Un paje de copas, este eres tú. ¿Y qué te he dicho? Tú eres aquí lo que es, viene a ser una persona falsa. Oye, no es ni un insulto, es lo que te dicen. Que aquí tú tienes sentimiento. Que aquí tú tienes cierta... Dices más de lo que hablan. Ay, ¿qué digo? Ay, tus lecturas siempre me pongo así a hablar raro. Tu boca dice mucho más que eso que tú te callas. Tus ojos lo están revelando todo. Tus ojos lo están diciendo todo. Con un paje de bastos. Esta persona realmente siempre te está observando. Esta persona te valora. Esta persona realmente es divertida. Esto, un paje de bastos es una compañía muy grata. Es una persona pues muy buena. De esa gente con la que te lo pasas súper bien. Con la que te lo pasas súper bien. ¿Vale? Y no es una persona que está súper preocupada por su futuro pues emocional o sentimental. Que digamos. Porque se lo está pasando bien. Claro. Tú si estás en un sitio ahí estás jugando y te estás divirtiendo. No estás ahí que piensas. Bueno, cuando lleguemos a casa que vamos a cenar. No, pues ya llegaremos. Lo mismo. No es que tenga mala fe. Sencillamente, pues oye, vamos a disfrutarlo. Con la energía de la reina de bastos. Y la energía de Tauro invertida. Mira, esto es un divorcio para muchos de vosotros. Y esto es una persona que va de diva. Va de diva. No la veo. A ver. No es una persona que quiere hacer el mal. Si no es una persona y no estoy justificando ni mucho menos estoy yo buscando excusas a esta persona. Es una persona que, no sé, desde su lógica, desde sus creencias falsas, desde su fanatismo, de esa gente. ¡Ay, los gays al infierno! ¡Ay, qué chorrada he dicho! Pero bueno. Era hacer un poquito eso. Fanatismo. Que ha terminado con los principios de la humanidad. Pues eso. Fanatismo. Esta persona es un poquito fanática. Oiga, esta gente, pues esta gente en general no cambia. Pero qué bueno. Se está metiendo en esta situación. Pero me vas a decir. ¡Hostias! Este hombre o esta mujer le está haciendo caso. ¡Ninguno! Porque te está mirando. Está mirando para allá. Mira. Para que me creas. Esta persona está mirando hacia este paje de copas. Que está adorando su copa. Está adorando este sentimiento. Y la otra persona, pues allá está. Para un grupo de vosotros. Esta persona me parece que ya te lo dije en alguna que otra lectura. Que esta persona se hace manualidades. Pensando en ti, señor Scorpio. Pues claro. Se hace manualidades. O tú. No lo sé. Aplícala a tu situación. Total. Esta persona ahora mismo. Para muchos de vosotros. No todos. Obvio. Cuenta con que es una persona que está casada todavía. Pero hacia esa energía de estoy casado o casada. Hay una energía de paja. Hay una energía de diversión. Es como porque esto se está solucionando. Yo quería clarificar esta energía de Tauro. Invertida. Un siete de oros. Invertida. Esta persona realmente. A esta persona. Yo lo siento mucho en el alma. A esta. La parte que se está yendo. No le han llegado a enseñar lo que es el amor. Lo que es esto y lo otro. No. Es una persona que le han ido llenando todos los huecos. Con explicaciones y justificaciones cabreadas. Enfadadas. Que de esas dices. Se te va a reventar una vena. Relájate. No saben. Esta persona de vez en cuando. Cuando no sabe qué hacer. A lo mejor. O yo que sé. Aparece. Con chorradas y con chuminadas. Reclamando dinero. Reclamando esto. Reclamando lo otro. Por lo tanto. Si no de Scorpio. Esto es fantástico. Esto es fantástico. Mira. Unas de bastos. Muchas veces estamos hablando de una persona. Que bueno. Como tú aquí. Como un paje de copas. Que estás adorando tus emociones. La otra persona. La otra parte. Está adorando una parte de su cuerpo. ¿Vale? Creo que me estoy explicando. Sí. Mira. Un paje de bastos. Puede ser una vela. Puede ser. Pues eso. Lo que he dicho. Puede ser. Muchas cosas. Con un dos de copas. Con un dos de copas. Esta persona en el pasado. Esta parte de aquí. Ya le había hecho un amarre. A esta persona. Bueno. Pensando que se iba a quedar. Pero que no se está quedando. Porque esta persona. Como que tampoco llega a creer mucho en esto. Pero que bueno. Y tiene mucho que ver. Si tú crees. Que te pueden hacer daño. Pues claramente. Te lo acabarán haciendo. Porque tu subconsciente. Le está dando permiso. A esas energías. Para que influyan. En las suyas. Con un dos de copas. Aquí. Repito. Hay igualdad. En este sentimiento. Si tú dices. Buah. Esta persona. No sé yo. Si realmente. Siente lo mismo. No. Siente lo mismo. Siente lo mismo. Lo mismo. Hasta el punto de necesitar. Sacárselo de encima. Haciendo ciertas. Cosas. Bueno. Pues eso. Y la casa de escorpio. Tú. No sé. Cómo llamas. Clarificar. Es que en tus últimas lecturas. Todo es bastante claro. Y todo. Sin rodeos. Y todo. Como tú. Como eres tú. Otro grupo. Sí. Ya te digo. Esta persona. Pues está haciendo muchas cosas. Pero que también está un poquito. Harta. Porque no está obteniendo resultado. A lo mejor le está haciendo cosas. A su ex. Para que. Yo que sé. Para que sencillamente. Que diga que sí. A todos. Sí. En este divorcio. Mira. Para que veas. Es que hasta en el corte. Emperatriz. La papisa. Y el diablo. Estas. Ya nada más. Estas energías juntas. Hablan de una mala bruja. De esa gente. Que bueno. Pero. Con la energía esta. Es justificando. Hacer brujerías. Está mal. Pero claramente. Yo lo único que quiero hacer. Es conservar mi casa. Y mi marido. O sencillamente terminar. Si hay una explicación. Desde su fanatismo. Está bien. Y no sé. Si tú has conocido a gente así. Yo he conocido a varia gente así. Que Dios dice. Y tal. Pa pa pa. Pi pi pi. Y después. No va a caber. En su tumba. Esta persona. Pero bueno. Piedad. Si tú tienes alguna duda. O pregunta. Vamos a sacarte las respuestas. De los ángeles. Ya digo. Que no había sacado más. Sí. Esta situación. Se está solucionando. Y se está liberando. Se está liberando. Esta situación. Porque no te he dicho. Que es lo que venía luego. Se está liberando. Esta situación. Y esta persona va a dejar. De cargar con tanto peso. Porque hay una persona. Ahora mismo. Que se siente con mucho peso. Muchísimo peso. Pero que la otra parte. No sé. Está. Está rabiosa. Está mal. Está. No sé. Que para ella. Pues. Que levantó. Que digamos. Aquí mucho chismorreo. Y mucho cuchicheo. De la gente. Que eso alrededor. Por lo tanto. Es como que. Imagínate. A cierto fanatismo. Le añades esto. Piedad. No hay razón. Para que te preocupes. Signo de Scorpio. Que todo va a salirte. A pedir de boca. Y la otra carta. Es que estás preparado. Preparado. Para avanzar. En esta relación. Si tú tienes aquí miedo. Si tú realmente no quieres. Revelar lo que sientes. O lo que sea. Acerca de lo que haya. Acerca de esta. Esta energía. Lo que. Tengas en tu cabeza. Te está diciendo. Que estás listo. Para avanzar hacia adelante. Con toda la iluminación. Y el guía espiritual. Divino. Que hay a tu alrededor. Esta ha sido tu lectura. Scorpio. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides. De darle a like. De suscribirte. Mil gracias. Y hasta la siguiente. Chao.